Música El cañón limpio se me fue Criptapaca El cañón monte se me fue Criptapaca Ay, yo no soy mi friend, pasame la M16 Me agarro tu cara, menos en tu face No más que tú, yo soy más cruel Hace dos días sonamos bien, a los ritmos lentos también Tenemos los que no tienen, mi mujer también Y es de ella, sé que vamos a llorar Toma cuenta que va a pasar, que la prenda se va a arrebatar Y si yo no siento esa paranda, acá la voy a reventar Así que piensen en tirar Y la maña va a cantar Criptapaca El cañón cargue se me fue Criptapaca El cañón limpio se me fue Criptapaca El cañón monte se me fue Criptapaca Criptapaca Están tirando penas cuando nunca hayan pegado Eso es lo que más rabia a mi me han dado Por eso que todos van pabao Ojo pojones pelados Chiquititos ahuebao No se metan con mi club, porque todos estamos pegados Ustedes están atrasaos Nosotros estamos adelantados Lo tenemos enfocao Criptapaca El cañón cargue se me fue Criptapaca El cañón limpio se me fue Criptapaca El cañón monte se me fue Criptapaca Criptapaca